¿Y si compráramos un periquito, Honorato? Los animales hacen mucha compañía, Honorato. Mejor un gato. ¿Un gato siamés, Honorato? Mira que si te saltará a los ojos. Mejor un perro, un perro grande, Honorato. ¿Podrías bajarlo a la calle dos veces a un día? ¿A ti te conviene correr, Honorato? Mira que si te tirara al suelo, Honorato. ¿Podrías quedarte paralítico y eso no? Prefiero verte muerto, Honorato. ¿Compraríamos una tortuga, Honorato? Claro que para tortuga.